¿Qué onda? Ya empiezan a llegar los primeros, qué bueno, me da muchísimo gusto empezar a ver que lleguen todos para platicar con Arturo, muchos ya lo conocen, muchos lo van a conocer, Arturo es uno de los más grandes americanistas que conozco, de los más viajeros, para mí es el más viajero que existe dentro del círculo de americanistas y quería invitarlo para empezar con este nuevo podcast y que lo conocieran ustedes también porque a veces él permanece un poco más fuera de las redes sociales, pero vale mucho la pena escucharlo porque tiene grandes historias, tiene muchas anécdotas y ha vivido muchas cosas siguiendo a la América, creo que por ahí lo escuchamos, no sé si él nos escuche. Te escucho, te escucho amigo, ¿me escuchas? Este sí, no sé si puedas activar la cámara o algo así, porque sí te escucho pero no te veo. A ver, vamos a tratar de mejorar la conexión con Arturo porque sí estaba fallando. Esperemos que de aquí ya se pueda conectar. Y bienvenidos todos, saludos a todos los que están mandando mensajes. Saludos a todos, a cada uno de ustedes, a Julio, a Julián, a Mr. Chompas, Sonia Herrera. Saludos, ¿cómo andas? Rodrigo, ya llegaste, por fin. Saludos, hermano. Ahí está. Ahí está el buen Arturo. ¿Cómo estás, hermanito? Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho y te veo perfectamente tú a mí. Sí, también te escucho y te veo. Pues todo bien aquí. Me da gusto saludarte, aunque sea así a la distancia, ¿no? Sí, pues esta pandemia nos tiene así, ¿no? A lo lejos. Nos tiene podrido en el arturo del año. Sí, creo que la última vez que nos vimos fue en CU, ¿no? Cuando el partido en CU, creo que fue la última vez que nos vimos. El penúltimo partido de la América en CU, ¿cierto? Sí, lo vimos juntos. Exactamente. El gol de Henry, ¿te acuerdas? Sí, y de hecho estábamos platicando del viaje a Atlanta que también se nos cebó, ¿no? Tú ibas a Houston y ibas a aprovechar para ir a Atlanta y se nos cebó ese viaje también. Sí, fíjate que sí terminé yendo a Houston porque tenía unos conciertos pendientes, pero me quedé sin conciertos y sin partido. Todo te digo que se pudrió. Me cancelaron los conciertos y pues, como ya sabemos, lo de la CONCACAF, pues hasta ahora no hay fecha para que se reanude. Sí, está cañón y yo creo que va a empezar el torneo y no vamos a regresar a la cancha, ¿no? Y eso sí, no sé, yo creo que piensas igual que yo, nos parte el queso a gente como tú y como yo que estamos tan metidos en seguir al equipo, tan entrometidos en estar ahí presentes. Entonces creo que sí es como un golpe bajo, ¿no? Como algo que no te esperabas. Lo vivimos hace 10 años con lo de la influenza, que a mí me saboteó el viaje a Monterrey, que era el último partido de ese torneo y que ya no pude ir. Sí, sí, sí. Pero no fue tan fuerte como esta vez. Esto fue más cañón, más, más, más cañón. Sí, porque aquella vez me acuerdo que nada más se perdió el partido de Tecos, ¿te acuerdas? Que se jugó a puertas cerradas y ese viaje a Monterrey y creo que ya fue lo último. Me acuerdo que el partido contra Necaxa de última jornada donde descendieron ya hubo gente. Pero ahora sí, no se ve ni para cuándo. No se ve ni para cuándo. Yo calculo que dos meses o dos meses y medio de que empiece el torneo, yo espero que ya podamos asistir. Regresar, sí, sí, sí. Necesita ya ir a la mancha, es necesario. Igual creo que con CACAF se va a jugar sin gente, ¿eh? Sí, pero todavía hay tiempo para terminar. Hay tiempo todavía para terminar porque los equipos que están en cuartos no disputan la primera parte a menos que el Olimpia juegue la primera parte del torneo, pero no creo, ninguno esté involucrado en la primera parte del torneo. En la primera fase. No hay tanta presión. Ajá, exactamente. Entonces yo creo que se termina ese torneo. Lo que yo sabía es que no se iba a jugar el Mundial de Clubes y eso también fue un... Un golpe bajo, ¿no? Ya lo teníamos planeado tú y yo también. Sí, sí, sí. Y fue así de no, 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 no. Sí, fíjate que hace poco Enrique Bonilla dijo que sí había posibilidades de que siguiera en pie lo del Mundial de Clubes. Eso como que me dio un poco de esperanza. Sí, eso sería muy bueno. Yo tenía muchas ganas. Pero yo creo que hasta que no haya vacuna, todo va a estar así como que en duda, ¿no? Sí, va a estar complicado. Por lo que yo medio leo entre líneas en el club es que se puede que se regrese y principalmente van a regresar los abonados y no se van a vender tantos boletos si es que dejan entrar a alguien. Yo creo que los primeros beneficiados vamos a ser los abonados, ¿no? Y ya después poco a poco. Pero fíjate que si es que el 30% como se ha manejado que es la gente que va a entrar, pues tampoco el Azteca se llena en todos los partidos. Vendría siendo la misma gente, ¿no? Que va a todos los partidos. Digamos el 30% normal que asiste. Sí, abonados somos como unos entre 8 y 10 mil personas. No hay tanta gente abonada. Entonces, no creo que tengamos tanto problema para asistir al estadio, que es algo que nos gusta y que nos ha gustado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, yo te conozco a ti desde el 2000, si mal no recuerdo, más o menos te empecé a ubicar de 2005. Obviamente tú llegaste mucho antes y yo también, pero desde como 2005 te empecé a ubicar y ya como en 2007, 2008 nos empezamos a juntar más, viajar más juntos, hablarnos para movilizarnos juntos y hacer más cosas juntos hasta ahora, ¿no? Que prácticamente nos hablamos para, ¿vas a ir? ¿No vas a ir? Y quiero que nos cuentes un poco de cómo llegaste tú a la barra. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Por qué fuiste al estadio? Creo que tu hermano tiene algo que ver también, ¿no? Pero quiero que nos cuentes esa parte de cómo llegaste y por qué. Porque llegaste y en un punto decidiste hacer tu trapo que se ha vuelto uno de los trapos más insignia, si no es que la insignia principal ahorita en el americanismo vigente, porque hay muchos más como el de Te Llevo en el Corazón. Exacto, sí, eso es bien importante. Pero el tuyo sigue vigente, sigue viajando, sigue estando presente y sigue principalmente siendo respetado por todo el mundo. Sí, eso es algo que mencionas, es bien importante. Yo creo que ya lo tocaremos un poco más adelante, ¿no? La vigencia que tiene la bandera. Mira, fíjate que yo voy al estadio, digamos ya bien bien, desde el año 98, que es cuando yo salgo de la secundaria. Haz de cuenta que antes de esa época, pues en mi casa no me dejaban salir, ¿no? Entonces, cuando salgo a la secundaria, que es en el 98, ese torneo, a mí ya me urgía salir porque yo me quería ir al estadio. Antes de eso, pues casi no asistía porque mi papá no es de la América, al contrario, lo odia, hacía muerte. Y pues casi nunca me llevaba. Entonces, a mí me urgía salir ya de la escuela para irme al estadio. Y aproveché, cuando salí de la secundaria, que ya me dejaban irme a la escuela. Yo iba en la vocacional 13, ahí en Tasqueña. Ya me podía así como que escapar, ¿no? A los partidos. Entonces, desde ese año ya empiezo a ir, pues a ver si que cada 15 días, ¿no? Cada que hubiera partido, me voy al estadio y ya así con la barra, bien, bien. Fue pues un año después, yo conocí a Eric, a Zanabria, al capo del ritual, porque jugábamos juntos en un equipo. Entonces, él sabía que yo iba a los partidos, pero un día me dijo que si lo acompañaba a ir con la barra. Eso fue en el 99. Y estaba bien chico, pues él y su hermano, ya ves que son más chicos que yo, de hecho. Y empezamos a juntarnos los tres para ir a los partidos. Regularmente entrenábamos en las tardes y había veces que jugaba América entre semana. Y, pues, nos íbamos juntos. Y, este, fíjate que con Eric, este, decidimos hacer un trapo que decía delirio eterno. Ah, sí me acuerdo. Este, a lo mejor no fue muy recordado porque duró muy poquito. Una vez que me acompañó él a la escuela, ahí a La Boca, decidimos ir a comprar tela al centro para hacerlo. Y lo hicimos en un parquecito que está ahí en, pues, por La Boca 13, por la avenida Tasqueña y Miramontes, casi, casi. Y ahí lo pintamos y ahí lo hicimos. Ese lo empezamos a llevar los dos. Pero te digo que no duró mucho. Entonces, este, él como que tomó otro camino. Ya se juntaba así como que más con su, con su gente, ¿no? Y, este, y junto con mi hermano, que él, para ese, ya estamos hablando como que del año 2000. Mi hermano se va a vivir a Estados Unidos. Y, bueno, ACDC, pues, es una banda que a mí me, y a él también le gusta, nos gusta mucho. Entonces, este, en general, pues, toda la, todo ese tipo de música, ¿no? Y, este, y él se va a Estados Unidos y surge la idea de hacer la bandera con, con el, con las letras de ACDC. Entonces, este, yo le dije que la iba a hacer para que él, cuando estuviera en Estados Unidos, pudiera verla, aunque sea por tele. Entonces, este, decido hacerla. Voy a, al centro, a comprar cuatro metros de, de tela azul, cuatro metros de tela amarilla. Y, algo que me había fijado con el trapo que hice con Eric, es que si la bandera es pintada, para empezar se tarda mucho en secar. Y luego es difícil enrollar para llevarla al estadio. Entonces, hace mucho volumen. ¿Nunca hiciste una de aerosol? Es peor hacer una bandera de aerosol. Se, se vuelve una tabla, así. Yo hice como dos o tres de aerosol y se vuelve una tabla. O sea, no la puedes ni enrollar ni doblar. Sí, se hacen bien duras. Y, aparte, después, con el tiempo como que se agrieta la pintura. Entonces, como que no es lo más conveniente. Entonces, este, decido hacer la cosida. En el, en la tela amarilla dibujo las letras de ACDC. Las recorto y las coso yo a mano. O sea, con aguja e hilo. O sea, no fue con máquina ni la mandé cosería ni nada. O sea, yo la cosí. De hecho, si se fijan, el rayito está mal cosido. O sea, porque se me movió a la hora de coserlo, ¿no? Está un poquito hacia arriba. El logo original, pues, el, el, el rayito tendría que estar un poquito más abajo. Está, la cosí chueca porque, pues, a la hora de coserla se te van moviendo las, las letras, ¿no? Sí. Y decido hacerla, este, bueno, ya coserla. Y fíjate que no recuerdo exactamente en qué partido debuta. Este, pero debuta en el 2000. Me acuerdo muy bien. En, digamos que en el primer campeonato con el, con la playera Nike. Este, en ese torneo debuta la bandera. No, 2000. Después de la Copa Libertadores. 2000, 2001. Después de la Copa Libertadores del 2000, con Alfredo Tena. Este, se viene ya el contrato con Nike. Y en ese torneo inicia ya, este, la bandera. Nunca pensaste que iba a llegar a ser una bandera que, que representara tanto en, en la tribuna del América. Y, y a qué voy, porque a mí me tocó verlo en Japón cuando River, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Representa tanto porque el hecho de que tu bandera es, digamos, tiene su contraparte en varios, en varios equipos del mundo. Y en ese momento la contraparte estaba en una bandera de River. River, y sabes que los bandereros de River son, son unos especialistas y, y se meten cuatro, cinco horas antes a colgarlas. Cuando nos metimos ya estaba todo lleno. Y cuando te dicen, no, es que ahí está el, 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 el banderero de ACDC. Y tú, ah, sí, mi bandera es ACDC. Y el encuentro de los dos fue, para mí fue fenomenal porque fue así como, además no se conocían. Fue dos personas que no se conocían. Pero la misma bandera los unía y, 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 y tenían como un cariño que, que ya, ya sabían de qué se trataba, pero no se conocían. Eran dos personas totalmente desconocidas. Sí, fíjate que fue una gran experiencia el conocer a los, a los bandereros de River. Porque, y de hecho hasta, hasta el momento tengo mucho contacto con ellos. Este, son grandes personas. Me dejaron colgar la bandera, a ti también. Y este, creo que empezamos a, a, a tener una buena relación con ellos. Y banderas, pues, bien importantes de River. Como tú dices que, uno piensa, uno pensaría que, que son barras, este, muy peligrosos. Y, y, bueno, como, como el concepto que se tiene de un, de un barra, ¿no? Pero no, son personas comunes y ven buenas personas. Exactamente, exactamente. Y tú, tú y yo lo vimos que, que son personas como tú y como yo que no pertenecen a la barra. Pero que tienen esa, esa ideología de colgar su estandarte y, 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 y tenerlo ahí presente para que se vea. O sea, lo que ellos buscan es que se vea y que, y que, por ejemplo, yo sigo mucho a los de River Tour, a, a Palomar, que tú también lo, lo ubicas. Sí, 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 que es amigo de un amigo. Sí, y, 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 y tienen muy clavada esa idea de, 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 de la bandera y de que, de, de, de que esté presente, ¿no? Y creo que, más allá de, de, de tener que pertenecer a, a un grupo, pues, tienes que pertenecer a tu ideología. Y creo que la bandera, como a ti, te representa totalmente, ¿no? Y, y, y han pasado los 20 años y te sigue representando y sigue siendo tu estandarte, ¿no? Y no la vas a cambiar. Exacto. Es que la bandera es la presencia del aficionado en la cancha. O sea, tú ves la bandera colgada o la ves en tele y sabes que el dueño está ahí presente en la tribuna. Que es algo súper importante, ¿no? Porque he llegado a saber de personas que le dan su trapo a otra persona que sí viaja o que sí va al estadio para que la cuelgue. Y, pues, yo nunca he estado de acuerdo con eso porque, pues, es, es un, es algo hasta tonto, ¿no? Cuando, es como que no saber el significado de una bandera. Porque la bandera colgada en la tribuna es la presencia del dueño, es, es, es la presencia del dueño en la, en la, en la, en la cancha. O sea, si se la vas a alguien para que se, para que la cuelgue, pues, es como que te estás engañando, ¿no? Claro, es como, como Smash, ¿no? Que, que sabemos que el trapo de Nesa, si está colgado, es Smash que está ahí en Toronto en primera fila y que colgó su, 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 su bandera, ¿no? Exacto, así tendría que ser, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ahora, tú que has, o sea, a lo largo de todos estos años, tú has, tú has visto el cambio, ¿no? Y ahora, aparte de que ya no nos permitan colgar la bandera y todo eso, ya como que ese sentido se ha perdido, ¿no? Como que ya nada más es llevar algo por llevarlo, muchos en lo particular me parecen sin estilo, sin identidad y sin un sentido de pertenencia, ¿no? Porque al, al siguiente partido pueden hacer otra de diferente color o con, cambiarle algo, pero ya, ya se perdió ese hilo de continuidad de estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, ¿no? Sí, sí, es lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? Este, la, la vigencia y la importancia o el valor que tiene, por ejemplo, esta bandera, porque como tú decías hace rato, este, hay otras banderas que fueron conocidas, que las vimos tal vez en varios partidos, pero que después a lo mejor, no sé, se les perdía o, no sé, se les rompía o no sé, y como si nada volvían a hacer otra y otra, y después se las quitaba, no sé, Pumas o alguien, y varios no importaba porque hacían otra y otra, y eso como que le da, como que le pierde valor, ¿no?, a la bandera. Sí, pocas en México han, han perdurado, así como la tuya, o sea, yo, de los que puedo decir, bueno, Orgullo, Azul y Oro es una, pero pues es como de la insignia de la barra, ¿no? Pero así personales. Sí, pero fíjate que fueron como tres, cuatro, Orgullos. Sí, 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 el grandote, el chiquito. Por ejemplo, el de Santa de Tigres, que se ha visto mucho, han sido varios. Sí, también. Sí, han sido varios. Pero bueno, dices, bueno. Han sido chicos, grandes. Son varios, pero es la misma persona, ¿no? Pues sí, pero fíjate que todavía como que le resta, ¿no?, valor. Sí, 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 sí. Desde el principio hasta ese partido. O sea, es algo que para mí tiene muchísimo valor. Sí, sí, sí. Es como el de Vandals, que también sigue ahí, ya está todo desquebrajado, pero sigue, ¿no? Como el de Amor Cicida. Sí, ojalá que siga, que no lo cambien, que no lo vayan a perder, que eso sí le da muchísimo valor. Sí, o como Matías, que sacó la bandera que ponía siempre al lado del trapo, ¿no? Sí, que creo que la sigue teniendo, ¿no? Sí, que la ves y es como un golpe de recuerdos y dices, no, yo estuve siempre parado ahí al lado o cosas así, ¿no? Y no sé si recuerdas tú lo chido que era meterte y colgar los trapos, ¿no? Y te metías antes. Ah, sí. Era todo un arte, ¿eh? Fíjate que yo todavía tengo cicatrices en las manos de las púas que tenía la reja. Esa reja era perfecta para los trapos porque se veían increíbles. Pero has de cuenta que en la parte de arriba estaba lleno de púas. Sí, sí, sí. Entonces, para colgar la bandera era... De hecho, me eché ahí como dos, tres pantalones de mezclilla que se fueron rompiendo por las púas. Y fíjate que luego que veo así mis manos, todavía tengo cicatrices de esas malditas púas. Tengo varias cicatrices todavía. A esa reja, muy pocas veces me pude subir hasta arriba porque... Estaba difícil, sí. No, en mis pies de tamal no entraban en los hoyitos. Ándale, sí. Ese era otro pedo, ¿no? Y conozco el caso de un güey que en un gol, ya sabes, la avalancha nos subíamos y el güey se sube hasta arriba y se le van los pies y se rasga todo el dedo así. De que quedó colgado, cae y se... O sea, perdió el dedo por caer. O sea, también tenías que tener una cierta habilidad para poder subirte, ¿no? Fíjate que yo en un gol de Cuauhtémoc... No sé si recuerdan un partido en el que tuvo mucho pique con Damián Grosso, el portero de Veracruz. Entonces ya para... Eso fue en el 2004. Iban empatados y Cuauhtémoc mete el gol que le da el triunfo a la América y se lo festeja a Grosso. Y en ese yo me voy a la reja, pero se me entierra una púa y más o menos como lo que tú dijiste, pero en menor proporción. Cuando me voy bajando se me atoró la púa en la mano y se me rasgó acá bien feo esta parte. Por aquí todavía tengo la cicatriz. Y no, sangré un montón esa vez. Creo que fue la peor. Sí, muchos perdimos pantalones, tenemos heridas. Yo dejé ahí como dos pantalones. Sí, 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 sí. Y bueno, por acá nos escribe Bavarias, dice el de Yuca, el de Tlalpan, el de Morrison, del Alfred, también son legendarios, ¿no? Sí, cómo no. Que ya no va tanto, pero pues el trapo sigue siendo insignia, ¿no? Y dice Carnage Caos, dice la reja floja, te subías y te ibas de nalgas. Completamente de acuerdo porque... Ah, era un peligro. Sí, sí. Te jugabas la vida ahí en esa reja. Pues ¿no te acuerdas que una vez la tiramos contra Irapuato en un gol? No, es que se cayó varias veces porque te acuerdas que se ponían las tiras y pues ahora sí que se jalaban todos de la tira y se venía para abajo la reja. Yo creo que por eso dejaron de permitirnos poner las tiras porque se caía cada rato la reja. Pero según yo, antes era más estable. Creo que cuando empezaron a reducir las rejas perimetrales fue cuando se debilitó porque según yo, por 2000, 2001, era más estable la reja. Híjole, pues yo siempre la vi como un peligro. Bueno, más peligro cuando estábamos en el volado, ¿no? Que ahí sí era... Si se te iba un pie ya te caían, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día Argenis decía... Era una muerte segura. Que él amaba subirse, y te debes de acordar de esto, a la canastilla de la cámara porque era una riesga, era una riesga estar ahí parado. Sí, sí, sí. Principalmente también, ¿te acuerdas lo que había en los asientos que después en una pelea también se utilizó para... Contra el Atlante, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, salieron volando ese día. No, y te atorabas en una madre de esas y también te dabas un madrazo. Muy bueno. Sí, hubo varios heridos en las avalanchas, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. O te quitabas o le entrabas como... Te atropellaban. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te atropellaban. Te pasaban por encima todos, ¿no? Sí. Aquí nos dicen... También el que tiene las iniciales de la barra y el... Creo que ese es el de Tano, ¿no? El de LM16. Pero el de LM16. Pero creo que ese se perdió hace mucho tiempo. No, era un chiquito, ¿no? Que decía Mono 16. Ah, creo también, sí, sí, sí. ¿Será ese? ¿A ese se refieren? Yo creo. Porque ese sí lo traía Tano y estaba más chiquito. Sí, el de San Andrés también era insignia. Pero ese era... Sí, también. Sí, sí, sí. Si nos pudimos hablar sobre trapos e insignias... Sí, es que había varios, ¿no? Había varios que... Y buenos. Buenos, creo que bien hechos y como que se colgaban o se colgaron más bien en la época, en la de oro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que... Y quiero que también me expliques esto porque nos deben de estar viendo varios chavitos y verán esto después en Facebook, en YouTube. Varios chavitos que, pues, o sea, tal vez ni nacían en ese entonces y desconozcan mucho de las vivencias... Ya, ya estamos veteranos. Sí, 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 sí. De las vivencias que tuvimos en la barra y quiero que me cuentes un poco lo mejor que viviste en la barra, o sea, lo mejor que te ha dejado, las mejores anécdotas que te ha dejado la barra como tal, que en esa época de oro de la que hablas. Híjole, pues es que son un montón. Yo creo que cada viaje era así como que una historia, ¿no? ¿En qué momento empezaste a viajar tú? No, pues, yo creo que como al año, yo creo que como en el año 2000, mi primer... ¿Cuál fue ese viaje? Pachuca. 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 Debuté en Pachuca. Sí, porque estaba cerca y porque, pues, tampoco no me podía ir a Monterrey en el primero, ¿no? Entonces, como que había que empezar por lo primero, que era Pachuca, Toluca, lo que estuviera cerca y fue Pachuca, eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Ahora, lo que dices de lo mejor que me ha dejado, pues, yo creo que una, yo creo que son los, pues, la gente que conoces, ¿no? Gente que vive y que siente lo mismo que tú sientes, que no es algo muy normal. El conocer estadios de provincia, viajar en sí, tomar un avión o un autobús, creo que para alguien normal sería una locura, ¿no? El tomar un avión nada más por un partido sería algo hasta tonto, pero... O ir 12 horas en autobús a Monterrey y estar 12 horas y regresarte 12 horas para una persona normal es una locura. Y fíjate que, pues, pensándolo bien, pues, sí, tienen razón, ¿no? Es una locura, pero, pues, este... ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Al mismo Japón, ¿cuántas horas fueron en avión? Si era directo, bien, pero si hacías Scalabs, era todo adecuado. Y yo creo que la gente que vas conociendo, obviamente, el vivir de una manera diferente cada partido, este... Era algo increíble, ¿no? Gritar un gol de visitante o ganar un clásico en Guadalajara a lo máximo. Bueno, sigue siendo lo máximo. Sí, pero para mí en el Jalisco siempre fue especial ganar un clásico, siempre, siempre. Sí, sí, porque tampoco no ganamos muchos, ¿eh? No. No, recuerdo el de Navia y el del 2002 con gol del Ipatín y no me acuerdo de otro. Como que no nos iba muy bien ahí, ¿eh? Sí, siempre regresábamos con la cara agachada. El proyecto de regreso se hacía largo, ¿no? Sí, siempre platicábamos de eso. Siempre platicábamos de eso, acuérdate, que cuando perdíamos era como... Más cuando empezamos a viajar juntos, que ese año viajamos como tres, cuatro veces juntos, fue así como... y no íbamos bien, entonces fue así como... Sí, nos tocaron unas épocas bien feas, ¿te acuerdas? Como que del 2008 al 2011 fueron terribles. Era valiente el que viajaba. Sí, 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 sí. Yo creo que muchos hasta a la Azteca dejaron de ir. Muchos, muchísimos, yo conozco muchísimos que... Sí, 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 y viajar, intentabas viajar con... No, era heroico viajar. Sí, sí, a ti no te tocó, creo que esa vez no fuiste la del 2008 a Aguascalientes, que... Sí, cuando estaba en el último lugar. No, fíjate que no fui. No, se iba a sacar un camión, nos acabamos de ver en el Azteca, no se completó. Uy, eso era terrible, ¿eh? Nos fuimos a Revolución, se excedía el camión, porque iban como 200, y ya no nos quiso llevar el camión. Entonces, los que alcanzamos a llegar a Aguascalientes, fuimos como 20 por mucho, te lo digo, ¿eh? Sí, también eso era como que feo, ¿no? El no poder llenar un autobús. Eso me pasó a Miento Reón. Sí, sí. En la liguilla del 2005, nos quedamos de ver, me acuerdo, un miércoles. La liguilla del clausura 2005, donde fue campeón, ¿te acuerdas? Que tocó Santos en cuartos. Cuartos. Ajá. Fue un jueves. Nos quedamos de ver el miércoles en la noche, y no, pues íbamos bien poquitos, no se completó el autobús. Entonces, fíjate que esa vez, este, yo, estábamos en la explanada del Azteca, y yo decido ir a Loxo a comprar unas cosas. Entonces, ya se había decidido que no íbamos a ir en autobús, porque, pues, ni lo llenábamos, éramos como 20, yo creo. Entonces, este, decidimos ir en carros, y yo me voy a Loxo a comprar, pues, unas cosas, ya sabes, ¿no? Un refresco, un agua, este, para el camino. Regreso, y ya estaban los carros ahí, pero ya no había lugar. O sea, ya estaban, eran como cuatro carros, y ya estaban todos llenos, y, pues, ahora sí que yo ya no había alcanzado el lugar. Y esa vez, pues, me tuve que ir en la cajuela de, de un carro hasta, hasta Torreón. Imagínate. ¿Cuántas veces no viajaste en cajuela tú? Sí, pero fíjate que esa fue la más pesada, porque, porque era mayo, y, pues, ya en, en Torreón, o en esa zona de la, del país, pues, hace un calorón. Y, este, y se me la aventé en cajuela, encajuelado hasta, me puse el Daisy Dizzy como almohada, y me fui encajuelado hasta, hasta Torreón. 2-2 quedó ese partido. De hecho, en ese se ve el Daisy Dizzy muy bien, la bandera. Están escribiendo aquí unos de tus, de tus admiradores. ¿De mis niños? Sí, de tus niños, ya sabes de quién es. Sí, sí. Cutelio dice, gracias, Daisy, dice, por llevarme a la barra y los viajes vividos con la banda. Sí, sí, no, pues, mi amigazo, el buen Robert. Bisbal, yo le digo. Y luego, Ale dice, el americanista número uno chingo de aguante, cero poses. Eso es importante, ¿no? Porque ese es a un punto que yo quería llegar. Ahora, creo que nos tocó vivir una de las épocas más difíciles en sentido de que, pues, todo lo estábamos descubriendo. O sea, todo era un mundo nuevo para nosotros. Aprender de camiones, aprender de aviones, que muy pocos viajaban en aviones. Aprender a organizarte para, para sacar un coche y viajar. Y ahora, las facilidades están cada vez más al alcance de todos y no se demerita. Pero ahora, la verdad, y siendo sinceros, cualquiera puede viajar. O sea, ahora... Sí, aviones bien baratos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Ahora, solo falta la intención de que se quiera, porque ya las facilidades son muchas para viajar. Sí, fíjate que a nosotros no nos tocó una época muy fácil. Fíjate que en esos primeros años yo no recuerdo haber nunca tomado un avión, ¿eh? No, no. Todo así fuera Torreón. Tijuana no estaba en primera. O sea, el viaje más largo era Torreón. Y Monterrey. Y Monterrey, un poquito menos, ¿no? Y, este... Fíjate que en esos años yo nunca tomé un avión. Siempre era aguantarse el autobús. Y luego, ya ves que esos autobuses hacían como 20 horas, ¿no? Ya ves que eran como... O sea, si te fueras en carro, son como 12. Pero esos autobuses eran eternos, hacían 20 horas. O sea, estaba pesadísimo. No, y un viaje como ahora los hacemos de ida y vuelta, no sé, a Guadalajara, pues, te salían unos 3.000 pesos, 4.000 pesos a Guadalajara. O sea, lo que ahorita te salen 1.000, 1.500 por mucho, este... Salían 4.000 pesos, no podías imaginar un viaje. Yo recuerdo que los primeros viajes que empecé a hacer en avión fue... Y no sé si te acuerdas de Cancún, la primera de Cancún, que nos fuimos juntos. Eso, 2007, ¿no? No, 2008. ¿Fue 2008 o 2007, no? Creo que sí, creo que fue en el... Sí, tienes razón. Ha de haber sido como en enero, febrero del 2008, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, nos fuimos juntos en Aviaxa, me acuerdo. O sea, existía Aviaxa. ¿Sabes por qué? Hay alguna foto de nosotros. Sí, como a los dos meses quebró Aviaxa, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí me acuerdo, cómo no. Ibas tú, iba Savage, iba Da Vinci. Estábamos bien preocupados porque... Hace cuenta que teníamos el boleto ya de avión. ¿No llevaban? Y ya estaban... No, no, fue terrible. Y ya estaban los rumores de que iba a quebrar Aviaxa, entonces no sabíamos si alcanzábamos a ir o no, pero sí, sí, alcanzamos a ir a penitas. Creo que semanas después ya quebró y dejó de volar. Sí, un viaje sin dinero. Yo creo que fue el viaje con menos dinero que hicimos. Sí. Tú me avisaste de ese vuelo porque... Y no sé si te acuerdas que lo compramos un 31 de diciembre. No me acuerdo. Me dijiste, güey, está súper... Sí, me dijiste, está súper barato ir a este... A Cancún. A Cancún. Está como en mil pesos, creo que nos salió mil, mil doscientos. Mil doscientos, creo. Exacto. Mil doscientos. Ida y vuelta. Y me dijiste, cómpralo ahorita. Y lo compré y pues ya nos fuimos todos juntos. Creo que fue la primera vez de Cancún que fuimos como unos... O sea, fue una gran movilización. Fuimos como unos trescientos, cuatrocientos de acá. Creo que sí fue el... Sí, sí, sí. Es que había mucha gente en la América. Creo que sí tienes razón. Fue uno de los primeros viajes en avión que hicimos. Por ver a la América, yo me acuerdo que eso... Eso de Chiapas, creo. Porque antes era imposible. Y ahora existen todas las facilidades para ir, ¿no? Sí, ahora te vas a León y a... O a bajar en avión, ¿no? O sea, algo ya muy fácil. Sí, o sea, ya el que de verdad no quiera ir es porque está poniendo muchos... Es porque no quiere. Exactamente. Tú ya recorriste tres, cuatro veces el país siguiendo a la América. Y ahora, pues, han cambiado... No ha cambiado tu prioridad de la América, pero sí tus intereses en el sentido de que... Pues también hay otras cosas que te gustan, ¿no? Como es el rock y lo que bien decías ACDC, Iron Maiden. Y esa es otra cosa que de verdad te admiro mucho porque has sabido combinar y mezclar ese aspecto. Porque esa parte también te ha llevado a otras partes que quizás en ningún momento el América te vaya a llevar, como Dinamarca, como Suecia, como X, Y, ¿no? ¿Y cómo lo combinas? O sea, ¿cómo es posible que puedas mantener tus dos pasiones? Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace, ¿no? Es lo que estábamos hablando. El dinero se consigue como sea. Y lo que más importante aquí es las ganas de querer hacerlo. Sí, fíjate que desde que salí de la universidad empecé a asistir a conciertos de grupos que no venían a México y que... A mí me... Soy un súper apasionado de la música también. Entonces, no venían a México, pero yo los quería ver. Entonces, la única forma era ir a otras partes a verlos. Entonces, claro que sin descuidar a la América. O sea, mi prioridad número uno en gustos es la América, ¿no? O sea, eso sí es una parte bien importante para mí. Te diría que casi mis grupos no existen junto a la América. Entonces, este... Haciendo una acotación, ahorita que mencionas eso, siempre que platicamos de... Güey, se viene tal torneo, se viene tal competencia, ojalá vayamos y esto... Entonces, siempre me contestas, sí, güey, pero es barro. Por lo que me encanta es, sí, güey, pero es barro. Pero ahí estás. O sea, siempre es como... Sí, uno termina yendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me encanta. Luego ya digo, yo creo que a todos nos pasa. Vemos al calendario y dices, voy a este, voy a este, voy a este. No, este... Leo, no creo ir. Pero en esa semana te dan ganas y vas, ¿no? Ajá. Sí, 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 así pasa. Así pasa. Y, este, volviendo un poquito a lo de los grupos, me empecé a seguir las giras de algunos de los que más me gustan. Porque me resultaba más, este, más fácil, o me sigue resultando más fácil ir a Estados Unidos por la cuestión geográfica, ¿no? Claro. Pero siempre será bueno también visitar otras partes del mundo, ¿no? Cuando una banda sale de gira que, como son bandas muy grandes, muy enormes, pues ahora sí que giran todo el mundo. Entonces, este, sí, aprovecho hacer algunos viajes. Aprovechar dos, tres, cuatro, o hasta cinco conciertos en un viaje. Y, este, sin descuidar el torneo local, ¿no? Que es para mí, pues, la prioridad, los partidos de la América. Y, este, y así tengo ya muchos, muchos años. De hecho, ahora con, con esto de la pandemia tenía unos shows programados en Centroamérica y en Estados Unidos, pero, pues, se nos vinieron para abajo, ¿no? Se cancelaron. Y, este, pues, sí, ahora sí que casi, casi a eso me dedico, ¿no? A la América y a los conciertos. Y, y ahora la pregunta que mucha gente me ha hecho y que ahora te la hago yo a ti, no por, yo sé, eh, cómo, pero siempre la duda de la gente es, pero, ¿cómo le haces? ¿Qué trabajas? Este, eres hijo de un narco, eres hijo de un millonario, ¿cómo le haces? ¿Tú cómo le haces? O sea, en el sentido de cómo te organizas, ¿cómo, cómo, cómo priorizas tus, tus cosas, no? Sí, mira, fíjate que eso es, eso es importante porque luego la gente piensa que, como tú dices, pues, soy millonario y, pues, no, soy una persona muy, muy común. Mis prioridades son el fútbol y los conciertos. Para otras personas, sus prioridades es, eh, esperar a que sea viernes para irse a un bar a tomar, o, o comprarse a lo mejor un reloj muy caro, o el último iPhone que salió. Básicamente eso a mí no me interesa, ¿no? Soy una persona que no soy nada material, no uso reloj nunca, tengo tres pares de tenis, yo creo nada más, no me compro las playeras más caras, no tomo alcohol, no me voy de fiesta. O sea, lo haces de ahí, pues, va, va a, lo que no me, lo que me ahorro en todo eso, pues, prefiero gastármelo en vivir, ¿no? Prefiero hacer un viaje a, a, no sé, a Japón o a Taiwán o no sé, donde quiera que haya un buen concierto, donde quiera que haya un buen concierto, donde quiera que haya un buen concierto, donde quiera que haya un buen concierto. No, 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 no soy millonario, como te repito, pero, pero sí sé muy bien en qué gastar. Administro muy bien mis recursos. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Saber en qué gastar. Sí, porque hay gente que le llega la quincena y se vuelve loca, ¿no? Y empieza a comprarse cosas que a lo mejor ni necesitan. Claro. Y básicamente, pues, las cosas materiales a mí realmente no me importan. O sea, yo no tengo carro porque no lo necesito. Claro. En el metro ando, ando bien. Pero hay gente que a lo mejor guarda para su, para su carro o no sé. Y a lo mejor también está bien, ¿no? Te va a decir que cada quien gasta en lo que quiere. Pero yo lo que quiero es ver a la América y ver a mis bandas. O sea, mi prioridad es ir a un partido, prefiero ir a un partido o a un concierto que comprarme el nuevo iPhone. O sea, a mí básicamente eso no me importa. Y como ya lo hemos platicado muchas veces, y creo que hasta comprarte la playera más reciente, ¿no? Fíjate que ya dejé de comprar. Dejé de comprar hace como unos cuatro años, yo creo. Aparte de que están carísimas, pues, los modelos como que no han sido muy bonitos, ¿no? Ajá. Yo creo que si los modelos fueran así muy bonitos, sí, igual y sí las tendría. Pero fíjate que las dejé de comprar hace como cuatro, cinco años. Por ahí una que otra que me regalan o algo así. Y son las más recientes que tengo. Pero que compre, por ejemplo, ahora la que salió, veo difícil comprarla. O sea, luego ni las uso. Claro, exactamente. O sea, hay gente que las compra nomás para estrenar. Pero, pues, si te pones a pensar, no la necesitas. O sea, si tienes una Adidas toda vieja y la quieres llevar al estadio, pues, con eso es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué gastas? Aparte, cada año le suben, ¿qué? ¿100, 200 pesos? O sea, están carísimas. O sea, a lo mejor con eso comes, no sé, una semana, yo creo. O te organizas un viaje a ver a la América. O con eso te compras tu abono. Exactamente. O sea, simplemente hay que saber gastar. Y mucha gente últimamente ya, o sea, sale, obviamente, el marketing que aplican y todo eso está muy bien ejecutado. Y mucha gente compra las cosas por tenerlas ya, 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 ya. Obviamente, nosotros estamos hablando desde un punto de vista de viajeros que priorizan el viaje y el estar en el estadio. Y hay mucha gente, y se respeta mucho, que prioriza el tener la colección completa de las playeras, ¿no? Sí, pues, digo, también está bien, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien piensa de manera diferente. O sea, si te la quieres comprar y, pues, no seas ahorrado para comprártela, pues, está bien, también cómpratela, ¿no? Nada más que, pues, ahora sí que yo hablando así a título personal, pues, yo tengo otras prioridades, ¿no? O sea, no me interesaría así como que mucho comprarme la camiseta original, la nueva, digamos. Pero si hay gente que se la quiere comprar, pues, que se la compre. Ahora sí que, si eso quiere, si eso lo hace feliz, pues, que la compre, o sea, tampoco es malo, ¿no? No, 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 no es malo en absoluto. Al contrario, estás también vistiendo las cosas de lo que te gusta, ¿no? Que es el América. Que todos tenemos cosas del América. Nadie puede... Sí. Igual, si sale un buen modelo, por ejemplo, ahora que sale de locales y está bonita, pues, igual y me la compro, ¿no? O sea, tampoco es algo malo, obviamente. Claro, claro. Cuenta una de tus peores experiencias siguiendo al América. La que digas, puta, en ese momento creí que ya no iba a volver a viajar, que ya no lo iba a volver a hacer. O lo peor que te haya pasado siguiendo al América. Mira, fíjate que nunca estuve... Bueno, tú sabes cómo eran esos viajes, ¿no? En autobús. Era casi, casi jugarse la vida contra la policía y contra la gente rival. En ese aspecto nunca tuve ningún problema. O sea, de que me haya agarrado la policía o algo así, que me haya hecho pensar en no volver a viajar. Nunca me pasó eso porque, aparte, como llevaba la bandera, siempre la cuidé y me cuidaba muchísimo. O sea, tenía que cuidarla. O sea, yo no podía hacer algo mal porque tenía la bandera. Pero algo que sí me partió el corazón y fue en un viaje, fue la final contra Tigres en el 2015 o 16, ¿cuál fue? 16, ¿no? Me partió el corazón terriblemente el gol de Dueñas. Sí. Yo creo que es uno de los tres goles que más me han dolido. Aparte, como tú sabes, lo que uno vive para ir al viaje, o sea, lo que uno vive durante el viaje. Y luego, cuando te tienes que regresar, o sea, es un esfuerzo inmenso. Y aparte, estábamos a dos minutos, el árbitro casi, casi te roba el título por la expulsión de Pablo Gols, que nunca fue. Eso me dio coraje y tristeza. Y el gol de Dueñas fue, yo creo que sí fue lo más terrible que he pasado en partidos de América. ¿Es la final que más te ha dolido? Sí, 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 la teníamos en la mano, porque fue un error tonto ya a dos minutos, no mejor si era hasta compensación ya. Y aparte por el maldito arbitraje, ¿no? Sí, muy bien. Que deja, que compensa, porque fue Jorge Isaac Rojas el árbitro, lo recuerdo perfectamente. Expulsa a, en la trifulca esa que se arma en las bancas, expulsa bien a Guido Pizarro, pero expulsa a Paolo Gols. No sé si se acuerdan que hasta se puso a llorar. Este, un poco el coraje del arbitraje y un poco el mazazo que te dio ese gol de Dueñas, porque, por ejemplo, yo ya sabía que se iba a perder esa final. Cuando cayó el gol de Dueñas, yo ya... O sea, hay golpes de los que no se levanta ni el equipo ni la gente en la tribuna, y ese fue uno de ellos. El error de Jorge Sánchez en diciembre pasado fue otro. O sea, tú te das cuenta cuando ese tipo de errores afectan a los jugadores, al equipo, pero también a la gente. O sea, uno lee los partidos, y yo en esos dos errores me di cuenta que se había acabado. En 2016 yo les veía las piernas y las veía así arrastrando, y yo decía... Es que veníamos de Japón. Sí, 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 sí. Pero no es pretexto, porque ahora lo hizo Monterrey, ¿no? Y ahora en diciembre, yo al medio tiempo les decía... Tú ves que siempre estoy con Aldo y todos ellos, ¿no? Y les decía, es que hay algo raro, siento algo raro. O sea, íbamos ganando, teníamos la ventaja todavía. Y ganando bien fácil, ¿eh? Monterrey no mostró nada. Algo está pasando, y creo que fue exceso de confianza, porque si no lo recuerdas tú, al medio tiempo estábamos hasta arriba, y la misma gente fue así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, todo el mundo en su desmadre, parecía una cantina inmensa, todo el mundo jajajaja, difícil. Es que lo vimos tan fácil, que ya ni nos preocupamos en el medio tiempo. Y el problema es que siguió fácil durante todo el segundo tiempo, Monterrey no mostró nada. O sea, Monterrey... Yo lo que noté es que con el buen partido que habían hecho ante Liverpool, tanto afición como equipo se conformaban. O sea, para ellos, el buen partido que hicieron contra Liverpool, yo creo que eso como que les salvaba el semestre. Y estaba muerto, no traía nada a Monterrey. Y ahora sí que se ganaron la lotería sin comprar boleto, porque el error de Jorge Sánchez pudrió todo. O sea, eso fue lo que... Jugaron a ese contragolpe. Todo el partido lo jugaron a ese contragolpe. Sí, vino el error que te digo, del cual no se levantó ni el equipo. Y si te acuerdas, la tribuna tampoco, porque fue un golpe fuerte. Igual, cuando se fueron a los penales, yo sabía que ya estaba perdido. Que no... Como tú dices, ¿hay momentos en los que sabes que ya no hay para adelante, no? Uno sabe, uno se da cuenta. Sí, sí, sí. Uno lo presiente cuando... Te digo, yo le llamo a eso leer los partidos. Saber qué va a pasar después con ciertos errores, con ciertas circunstancias. Yo le llamo a eso leer los partidos. O sea, saber qué es lo que va a pasar. Sí, alguien ahí en referente me decía, es que va a perder el América. Yo, calla, o sea, yo obviamente yo no quería que perdiera, pero por dentro sabía que sí iba a perder. Pero yo no quería escucharlo. Uno lo sabe. Sí, yo no quería aceptarlo ni escucharlo. Y le decía, cállate, no, 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 no puede pasar eso. Sí, lo de diciembre fue terrible porque creo que es la final más fácil que ha tenido el América y la dejó ir. Sí. ¿Verdad? Lo peor es que dos finales así contra dos del norte ha sido darles un poquito de aire, ¿no? Darles un poquito de aire y que se sientan un poquito más, ¿no? Sí, pero fíjate que sí, creo que sí me salió más la de Tigres, ¿eh? Sí, definitivamente sí. A mí más porque me quedé sin ir, ¿no te acuerdas? Sí, lo del Interjet. Sí, 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 que me cancelaron el vuelo, yo ya no llegaba. Yo iba llegando a Japón. Veníamos de Japón, sí, sí, sí. Entonces, sí, fue terrible esa también. Y creo que hasta estuvo bien que no fueras, ¿eh? Sí, después ya como iban avanzando las horas y que yo veía que no iba a llegar. Qué bueno que no fuiste. Me dijeron, no, es que ya no estoy. Me dijeron que en el estadio se acabó el partido y pues a uno le hubiera gustado irse, pero nos cerraron las puertas y nos comimos toda la celebración de Tigres. Hasta que se acabó la celebración, nos dejaron salir. Fueron minutos terribles. ¿Duele más perder de local? Dicen, sí. Duele más perder de local, pero... Todas duelen. Sí, todas duelen. Pero es que también hay formas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo digo que obviamente la de Pachuca y la de León, que son las recientes pérdidas, o sea, una de ellas que fue la de León sí dolió. Pero también cuando te pasan por encima, como te pasó León, que te atropelló, como que ya está, dices, te ganaron bien. Llegaste al estadio sabiendo que tenías el 30% de posibilidades de salir campeón. Sí, era una máquina ese León. El León de Matosas era una máquina. Entonces, claro que siempre está la ilusión de que por ser América, está eso, ¿no? Que es la ilusión de que se puede, y más en el Azteca. La magia de la América, ¿no? Sí, de que se le puede dar vuelta. Pero cuando un equipo es superior a ti, pues ya no hay nada que hacer. Y yo espero que ya no siga pasando una perdida, una ganada, una perdida, una ganada, porque ya es como... Ah, güey, podemos tener más títulos, podemos ser más grandes de lo que ya somos, y esas cosas nos frenan, ¿no? Y espero que ya esa maldición que le llaman algunos de una ganada, una perdida, ya no siga. Ahora nos tocaría la ganada, ¿no? Ganarla, ¿no? Sí, 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 sí. Me gustaría ganar una de visitante, una de liga de visitante, ¿qué te parecería? ¿Sabes dónde yo quiero ganar una? Antes de que me digas, antes de que me digas, a mí me encantaría ganar una en Toluca. También, pero para mí, ganar una en Jalisco, ya sea en el Estadio Jalisco o en el Acron, sería puta. Eso sí, como que lo veo un poco difícil, porque esos dos equipos, más que pelear un campeonato, pelean, pues, casi casi entrar a ser octavo o séptimo, o sea, lo que más aspira a esos dos equipos. Si no le hubiéramos cagado en la CONCACAF, se iba a dar la final en CONCACAF y eso hubiera sido... Sí, contra Chivas. Sí, eso hubiera sido alucinante, o sea... Sí, la dejó ir de la América esa eliminatoria contra Toronto, ¿eh? Muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón. O sea... Sí, fíjate que ya hemos dejado ir dos o tres títulos que ya se veían al alcance. A Herrera no se le da para nada CONCACAF, para nada se le da. No, ojalá que se reanude, que sí podamos... Pues ya, aunque no haya Mundial de Clubes, ¿no? Pero lo importante sería otra Copa. La Copa, la Copa, la Copa. Sí, ya, ahora sí que el Mundial es la consecuencia, pero la Copa sí es bien importante. Sí, y aparte que creo que también te daría... Creo que se maneja ahí la posibilidad de que te dé el pase al de China. Sí, fíjate que está confuso, ¿no? Porque no se sabe si sí va a haber... Para empezar no se sabe si va a haber ahora en Diciembre. Entonces, como que eso retrasaría. Porque escuché... Exacto, o sea, escuché que a lo mejor se jugaba en principios de Enero, o sea, que se fuera recorriendo. Entonces, es un misterio todavía. Está, como tú dices, si se había programado el Mundial de China del 2021, pues ahora con esto se viene yo creo que para abajo el plan. Y aquí te preguntan justamente lo que decías. ¿Por qué te gustaría ganar en Toluca? Fíjate que Toluca es un equipo que se ha complicado, se le ha complicado a la América. Recuerdo varias eliminatorias en Liguilla que se perdieron y que fueron dolorosas. Fíjate que es un equipo que es competitivo, no es un rival clásico para la América, pero es un rival bien competitivo y aparte por la cercanía, ¿no? O sea, el regreso sería una fiesta, una caravana inmensa. Sí, yo siento un poco de rivalidad. Bueno, obviamente con todos los equipos, ¿no? Pero con Toluca siento una rivalidad que es un poquito más de lo normal. Porque te digo que sí, me han dolido eliminatorias que en Liguilla que nos han dejado fuera. Entonces me encanta. Creo que ya se les ganó una final, ¿no? A mí más me dolió. En el 71. Pero me gustaría ganarles otra de visita. A mí creo que la que más me dolió fue la de 2001. Sí, ¿no? Sí, ese día lloré como nunca. El gol de Cardoso. Híjole. De hecho, yo creo que ese también está en el top 5 de mis goles dolorosos o de mis momentos dolorosos. Híjole, sí me partió el corazón ese gol. Sí, pero bueno, no se podía hacer mucho contra el Toluca de Cardoso, ¿no? Siempre fue aplastante. Era bien poderoso también. Sí, 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 sí. Pues, mi Artur, vamos terminando este live que estuvo genial platicar contigo, platicar de lo que muchas veces hemos platicado, pero que quería que mucha gente más conociera lo que es una institución dentro del americanismo, porque así te considero, una persona que ha dejado la vida por los colores y que su prioridad es el América sin pretexto alguno. Sabes que te aprecio mucho y que es un placer ser tu amigo y siempre encontrarnos en alguna cancha del mundo. ¿Me escuchas, me escuchas? Bueno, creo que hemos perdido la conexión con Arturo, pero siempre es un placer platicar con él. Siempre tiene un buen tema para comenzar y siempre tiene alguna anécdota con la cual entretenernos en los viajes. ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho, nos quedan 30 segundos. Ah, es que se me perdí un poquito la comunicación, perdón. No te preocupes. Muchas gracias por invitarme a compartir un poquito estos minutos para hablar de esto, ¿no? Que es lo que más nos gusta. Yo creo que ya pronto nos veremos. Sí, y yo creo que haremos alguna segunda parte para seguir platicando, porque podemos pasar horas. Hay un montón de cosas que platicar. Así es. Amigo, te mando un gran saludo y espero verte pronto.